Una nueva aventura se avecina. ¿Te gustan las historias de magia? Descubre en lo que se ha convertido la Tierra, la sociedad que rodea a Frank y Shegoda. Frente a la exuberante naturaleza de Nandidor, sumérgete en un mundo de magia, intriga y contrastes. El apasionante viaje de dos jóvenes hacia la Tierra Prometida, acompaña a Frank y Shegoda en Nandidor. ¡Gracias!